este es un interruptor termo magnético de un solo polo o sea por arriba entra la línea y por bajo sale la misma que es comparado a casi a los breakers regulares son los normales que estamos acostumbrados a tener la casa veces va conectado de forma diferente en cambio aquí tenemos uno que tiene dos polos dos arriba y dos abajo se dice dos polos porque uno es positivo o la fase y el otro es el neutral entra por arriba la corriente y ésta sale por bajo este 110 voltios y éste puede ser también de 220 como los regulares y aquí tenemos otro también que es 110 y podemos ver la posición que tiene abajo cuando no hay paso bueno abajo cuando hay paso de corriente y arriba cuando no hay paso de corriente y la forma en que va empotrado y aquí también hay diferentes diseños y diferentes colores y también habla de la forma en que están estos construidos y toda la carcasa es completamente de plástico como la mayoría de los disyuntores y también trae protección para sobrecarga protección para un corte circuito y también para aislar una línea de la otra son los beneficios que se puede traer también hay de tres polos o 220 dos líneas vivas y la otra que es neutral y entran por arriba de la corriente y ésta sale por bajo que trae su propio riel donde éstos van montados así que hay diferentes hay de diferentes amperajes y según la necesidad que tenga la persona que lo va a utilizar y acá también trae indicadores me dice on off cuando está encendido que los pueden puede indicar y también cuando está apagado que el luz puede